Dos trabajadores tardan 10 horas en levantar una pared. ¿Cuánto tardarán 4 trabajadores y 10 trabajadores? Vamos a ver. De las tres maneras. Por regla de tres sería, dos trabajadores tardan 10 horas. Entonces, cuatro trabajadores tardan X horas. Como es inversa, cuantos más trabajadores haya menos tardan, hago 2 por 10 partido 4. Tardan 5 horas. Si es el doble de trabajadores, tarda la mitad. O sea, que esto por esto tiene que dar 2 por 10, 20. Y 4 por 5 también tiene que dar 20. Por reducción a la unidad. Dos trabajadores tardan 10 horas. O sea, que en total tardan 20 horas. O sea, un trabajador tardaría 20 horas. Y cuatro trabajadores tardarían 20 entre 4, 5 horas. ¿Lo ves? Y de la otra manera, con fracciones sería, 2 partido 4, tiene que ser igual a esta ley de la vuelta. X partido 10. Y te queda que X es 10 por 2 partido 4. 20 entre 4, 5. De cualquier manera, te queda lo mismo. ¿Y para aquí 10 trabajadores? ¿Cómo? Y 10 trabajadores, por lo mismo. Dos trabajadores, 10 horas. 10 trabajadores, X. Pues aquí sería, como es inversa, 2 por 10 partido 10. Dos horas. El caso es que el producto de las horas por los trabajadores es de 20. Gracias.